Resurgimiento Enemigo entrando en el área Un equipo, eh Si, volve Bien, 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 bien Nervas, aquí está Me gato el otro Está roto, está roto Ah, ya no No puede revivir Vete, Ruba El tiro, derriba el barco Un equipo aniquilado El del barco, había unos disparantes El del barco, eh Si, acá está, acá está Los dos en el barco, güey No traigo armas Está rotísimo, güey Ese güey del barco Digo, se metió ahí No los pude matar, güey Estaba rotísimo, güey Ah, salieron todos del Aquí está el otro No, ya vete Ya, está reviviéndolo Sí, madre No sé si no lo mataste, güey Me tengo puntando acá abajo En el barco, güey Ah, lo dejé rotísimo Ah, lo dejé rotísimo Vamos a matar Bailan aquí En prisión, arriba No hay nadie Tienen unos refuerzos en camino Tu pelotón Soldado enemigo acercándose Estación de suministros enemigos en camino Ahí está, ya lo viste Aquí tengo gente Te bajaste Mate a uno, pero el vio uno al fondo Sí, sí, sí lo vi Suba Entrega de armamento aliada en camino Y ve Toma Yo tengo gente, no puedo salir Muerto Estoy arriba ya contigo Pase de rata, güey Mi compa estaba en la tienda, güey ¿Atrás? Sí, la de aquí Yo tengo para las armas, güey A ver, dame tu dinero, ruba Voy a morir, pero voy a sacar a emprender las armas No mames, me faltaron cimbaros Cometas Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ten, ten, ten Vámonos Ay, cabrón, me faltaron cien pesos Verde Olí, ¿dónde es? Olí Chinga, qué onda, Valís Olí Te vi cuándo llegaste Olí Te dice Y, ahorita, ahorita Dos de armamón Veo a alguien aquí Va una entrega de armamento Hacia ti ¿Dónde es su madre? Me voy a llevar el sniper, güey Positivos ya Siempre somos positivos, ruba No, yo no Yo tengo menos ocho No, yo soy Tengo menos Diecinueve Aquí había gente, güey Aquí hay máscara No tienen Ahí voy Son dos Estoy hablando en Shea y Mical Y tienen que venir para acá, eh Todo el pelotón está en la zona segura Estoy corriendo atrás, eh Bien, cabrón, la pinche torre de agua Y se fue Fue muchísimo ese, güey No tienen zona los de Los de Factory, güey Yo estoy volteando para atrás Aquí están, güey Aquí están, güey Este otro Aquí están, güey Aquí están, güey Puta Aquí hay uno abajo Aquí hay un güey Todavía Roto Aquí hay un güey, eh Tienen que salir Roto otra vez Una mera orillita ese, güey ¿De dónde? Pero viste, estaba abajo El tallercito El tallercito Risa ¡Tenemos gente arriba! ¡Tenemos gente arriba! Puta madre, güey Choco ¿Qué? Estoy aquí contigo Pero estoy muerto No, estoy abajo Ah, ya me mató Tu pelotón depende de ti Salgo en 30 segundos No muevas, pifas Voy a cagar El gas está avanzando De segundo, tío Pasarlo en cuatro Tu compañero volvió a la batalla Buen trabajo Tu pelotón está en zona central ¿Pero, presidente, irnos para acá? Tu compañero cerra despliega Bien hecho Liquidación finalizada Los precios son... ¿Para dónde? Para allá, para Estoy aquí contigo, pifas ¿Caiste en tus armas, Ruba? Sí ¿Hay gente? No No hay gente ¡Finga, tu madre, güey! No, están arriba del puto pinche prisión Mi hola me dijeron Ahí vienen Se desactivó el resurgimiento Aquí se acaba todo Aguanten, aguanten Gajas de suministro reabastecidas ¡Equípense! Tienes unos refuerzos en camino Aguántale No vamos a hacer el sexto lugar Hay que aguantar lo más que podamos Sí Entra por la puerta, Choco de volada Ahí por donde vienes Métete Aquí hay armas Vamos arriba En medio Ahí viene Sería pudiente irnos para allá Tu pelotón llegó a la zona segura Hay gente acá Vámonos para allá, ¿no? Porque aquí me da culo ¿Para dónde es aquí? ¿Para dónde es allá? Allá donde marquee a nueve Digo a dos Ah, hay control Verga Podemos rodear por afuera ¿Las carpas? Sí Aquí hay una máscara Y si es allí Es ahora Cuidado porque me vieron ¿Le viste? ¿De dónde? Ahí van, ahí van, ahí van Ahí van cayendo, ahí van cayendo Cuidado porque me están apuntando Me dispararon Métete el Choco aquí Bueno, ahí estás Nos están apuntando Ese vato de arriba Sí, bueno Voy con el Choco Aquí viene Lo que Vamos por acá atrás Espérense, traigo Esa madre para que aguante el gas Ok Ahí viene Aquí lo escucho atrás de nosotros Aquí está Aquí está Aquí hay otro Puse otro Puse otro Aquí los tengo Aquí Aquí Están dos Están ahí arriba Está ahí arriba Está ahí arriba Se sentó Se sentó Queda uno Están juntos Los güeyes Aquí está Afuera Aquí está Afuera Está muerto Está muerto Puse otro Mátalo Buenas cabrón Eso era todo Eso era todo Muy bien hecho Está muerto Lo rompí todo Ah 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 Si me la cortó Wey Ah Ah Me ha ido a apuntar No, estuvo buenísima Esa de los pies Esa madre es para aguantar Sí, sí Súper rota esta jugada Gracias por cargarme Me alcancé a disparar Pero el vato me vio primero ¿Cómo logramos eso? Quién sabe La jugamos bien Aquí arriba Valió madre Uy, rotamos Rotamos bien A ver A ver A ver Gracias.